Aquí tenéis la segunda parte de lo de los slasers, eso que me pedíais tanto. Como habéis sido guays, dando me gusta y comentando, pues os doy la segunda parte, ¿vale? 3, 2, 1... La oscura noche del espantapájaros. En 1981 se realizó un telefilm, una película directa para televisión, como su propio nombre indica, en la que narra la historia de un deficiente mental llamado Bubba, que vive en un pueblecito de la América Profunda, Estados Unidos. Bueno, de Bubba es curioso, ¿no? Que siempre pongan este nombre a aquel perfil de personaje disminuido psíquico, que ha sido un poquitín más políticamente correcto que antes, de deficiente o subnormal, bueno. Es un retrasado, que tiene una amistad con una niña y nada, se iba muy bien hasta que un mal día, un perro ataca a la niña y ese incidente lleva a pensar a los lugareños que ha sido el señor Bubba, ¿no? Que es como un niño grande y nada, pues proceden al consecuente linchamiento y cosa que a la madre de Bubba no le hace ni gracia, ¿no? Entonces, bueno, no os cuento más, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y una película bastante recomendable. En su día tuvo bastante repercusión y marcó a la gente que la vio en la tele. Yo no pude, porque era físicamente imposible, pero me consta al haber leído bastantes comentarios, opiniones y reviews respecto al tema. Pues una fábula, un cuento, con un toque macabro y tintes de terror, en el que se versa sobre la venganza, ¿vale? Ahí tenéis un poco estas gotitas de información para generaros interés en ella y si no la habéis visto ya estáis tardando. Es un clásico televisivo de cine de terror bastante entrañable. Y el diseño del espantapájaros mola mogollón. Seguimos. Campamento Sangriento, Sleepaway Camp. Esta es la primera de unas cuantas generose como una franquicia. En un total de cuatro películas y un reboot, bueno, el Sleepaway Camp Returns. Bueno, no sé si habrá alguna otra más. Si eso ya me lo decís en los comentarios, pero bueno. La verdaderamente interesante es esta primera. Pues nada, un campamento verano, donde se mezclan chavales de todas las edades. Hay toques de humor, es una película, pues bueno, que surge un poco a rebufo de Viernes 13. Y nada, pues en el que se puede destacar sobre todo y especialmente el asombroso y espeluznante final. Uno de los más bizarros, más impactantes que yo he visto en la historia del cine. O sea, es un final que te deja a la vez helada la sangre y te quedas flipado. Porque es inesperable y visualmente muy potente. Pictóricamente y compositivamente la imagen tiene una fuerza muy poderosa, ¿no? Ante la retina del desdichado espectador que osa acabar la película. Por lo demás, el resto de la película es entretenida. Es bastante ligera. Se cometen unos asignatos, van cayendo poco a poco en el campamento. Hasta que al final nos desvelan ese giro. Si no la habéis visto, es muy recomendable. Una serie B, barata. Pero, como os digo, el final os va a dejar flipados. Es bastante icónico. Se ha usado para hacer memes. Se comparte mucho por las redes sociales el plano. O sea, es un spoiler como la copa de un pino para quienes estén un poco espabilados. Pero si la veis sin saber nada, muy recomendable. El tren del terror. Bueno, es eso. Aquí esta película yo diría que es de las míticas también, ¿no? En televisión. Que la repetían una y otra vez. La verdad es que es bastante buena. Un es láser en mayúsculas, ¿no? En el sentido de que reúne todos los elementos. Asesino enmascarado. Dicimas que van cayendo poco a poco. La juventud ahí desatada. Y bueno, pues que están como en una fiesta así de universitaria. Que se desarrolla en un tren. Disfraces, con risas, con música, con cachondeo. Cosas picantes. Y bueno, tenemos a... Está David Copperfield haciendo magia. O sea, haciendo de mago, ¿no? Es curioso y hace unos trucos y tal. Es muy interesante. La película es buena, ¿eh? La verdad que en su día se hablaba bastante más de ella. Yo últimamente estoy a esa apreciación personal, basada en mi experiencia. En que no me encuentro casi gente mencionando nada de ella por internet. Y en su día se hablaba muchísimo. Es un... Es uno de los grandes clásicos del cine Slasers. Y como veis, bueno, una máscara lo Groucho Marx. Ahí. Es buena, es buena película. Es una de las que hay que ver. Si quieres entrar en el género Slasers de A lo Bestia. Y a cañón. Seleccionando poquitas. Esta sería una de ellas. Aparte que, bueno, también, ¿no? Todo surge a partir de ciertas bromas y tal. O sea, contiene muchos elementos característicos del subgénero. Pero bueno, seguimos. Es recomendable. The Final Girls. Bueno, esta es una película de hace pocos añitos. Yo recuerdo que la he visto en el festival. La vi en el festival de Sitges. Cuando la estrenaron. Y se hablaba mucho de ella. Había mucho revuelo con esta película. Que sí, que tal. Que es una... Que la va a petar. Efectivamente, tuvo mucho éxito entre el público. A la gente le encantó. Y a mí, no. Es una película que es una parodia de géneros láser. Supuestamente debería tener todos los elementos, ¿no? Pues no, no tiene. Por ejemplo, no tiene gore. Y una película a día de hoy que no tenga gore. Que pretenda llamarse Sláser. Para mí es un fracaso absoluto. Por eso se lo puedo consentir a una película como La Noche de Halloween. De John Carpenter. Cuando fue ella la que sentó las bases del todo, ¿no? Ya hasta la llegada de viernes 13. Se le escapó un poco el gore a John Carpenter ahí. Se le cayó por el camino. Pero no pasa nada. Luego ya se encargó Sean Cunningham haciéndolo con viernes 13. Y ya definitivamente da el escopetazo de salida ya a todo el subgénero. Pero The Final Girls, una película del 2015, por ahí, que se ríe de... Es un ejercicio de metalenguaje, ¿no? Cine dentro de cine. Humor un tanto surrealista por momentos. Un asesino que puede recordar bastante a Jason. Voluntaria intencionalmente. Pero que no termina de... Para mi gusto, no termina de cuaja. No... Vamos. A mí no me... No me gustó. Lo único destacable para mí fue la Taisa Farmiga. La chavala. Que es una clase bien y mola. Y ya está. No... Una pena porque la idea y la intención era buena. Pero como ya digo, a la gente le ha gustado mucho. O sea, no os estoy intentando orientar. Estoy dando mi opinión personal. Seguimos. Final Girl. Un título parecido al anterior, ¿no? De Final Girls. Pues ahora es Final Girl. Bueno. Para quien no lo sepa, que me imagino que aquí todos lo conocéis. Pero por si acaso, el concepto de Final Girl. Ya que ha coincidido con estas dos películas seguidas. Por si alguien no lo sabe. Es la idea de la chica superviviente, ¿no? Que sobrevive al asesino. Llega hasta el final de la película. Y... Consigue derrotarle o escapar. Esa es la Final Girl. Entonces... A mí me ha gustado más esta que la otra. Sin tener nada que ver más allá del título. Y protagonizado por Abigail Breslin. Abigail Breslin es la actriz que... Que interpreta a una de las dos chicas de... Que es las dos entregas de Zombieland. Y bueno. Salía de pequeña en... Little Miss Sunshine. Que no tiene nada que ver con el cine de terror. Pero bueno. Lo dejo como un dato que me acaba de... Venir ahora a la cabeza. Pero ahí está. Es Abigail Breslin. Hace aquí de la novia de un gilipollas. Que con sus coleguitas... Imbéciles. Se dedican en una especie de fiesta de graduación. Escolar o universitaria. O no sé qué leches. A acoger a una chica. Y perseguirla para matarla. O sea. La caza humana. El gran Zaroff. ¿No? Bueno. Pues aquí. No lo hacen bien. Y la tía... Consigue sobrevivir al ataque. Y se convierte en Rambo. Algo así. Tiene que defenderse en ese bosque. Porque la persiguen armados. Y va cargándose uno a uno. O sea. Ella en realidad. Primero es la víctima. Y luego sería el slasher. No es ella. Va cargándose. Está bien. El concepto. La película es entretenida. Y bueno. Recomendable. The Final Girl. Final Girl. Sin el D. Final Girl. Y nada más. Uno de los grandes iconos. De la historia del cine de terror moderno. Maniac Cop. Matt Cordell. El policía justiciero. Porque no podemos olvidar. Que los orígenes de este personaje. Que dio lugar a una franquicia de tres películas. Una trilogía. Cuando. Bueno. La historia del personaje es básicamente. Un policía. Que se toma la ley por su cuenta. Por su mano. Ve que hay mucha corrupción. Que hay muchas injusticias. Que la ley no cumple como debería. Y entonces él. Unos métodos. Poco ortodoxos. Pero bastante efectivos. Le hace lo que se le ponen los cojones. Y no estaría mal. Que en esta sociedad. Hubiese policías así. Es inviable. Es utópico. Distópico. Porque luego. Se va de las manos esas cosas. O sea. No podría ser así. Pero. Pero bueno. A veces dan ganas. Cuando ves que la justicia no funciona. Correctamente. Que es paradójicamente injusta. La justicia injusta. Pues que haya alguien. Que se la tome por su cuenta. Como el salvaje o este. Total. Que a este señor. Matt Cordell. No cae bien. Porque hace cosas. Que van en contra de. Muchos que. Que les influye. Sus buenas acciones. Entonces le tienen. Le tienen una emboscada. Le llevan a la cárcel. Y se le cargan allí. ¿Qué pasa? Que. Que vuelve. Que vuelve. Para seguir. Implantando justicia. ¿No? Solo que. A lo bestia. Un slasher muy guay. Muy original. Muy ochentero. Con una música. Una iluminación. Una fotografía. Dirigida por William Lustig. El director de Maniac. Bueno. Es curioso. Dirige una película. El titulado Maniac. En el 80. Y luego años más tarde. Maniac Cop. Con un guión. Con un guión de Larry Cohen. O sea. Tenemos a dos. Tíos de renombre. Al volante. Y parieron. Pues una película. Bastante. Clásica. Como ya he mencionado. ¿No? Va de. Podríamos decir. Que va de. Mayor a menor. En calidad. La primera. Es muy buena. La segunda. Buena. Y la tercera. Pues menos buena. Pero las tres. Merecen la pena. La tercera parte. Tuvo bastantes problemas. A nivel de producción. Menos presupuesto. No salió como tenían planeado. Pero. Dentro de lo que cabe. Pudieron hacerlo. Seguimos. Mil gritos tiene la noche. Juan Piquer Simó. Una película española. Es láser. De puta madre. Súper salvaje en sus asesinatos. Súper recomendable. Súper divertida. Y muy loca. En muchas de las partes. Como. La famosa escena de. Para quienes. Aquellos que la han visto. Que les marco. ¿No? De. Kung fu. Hay una. Hay un tío haciendo kung fu. O algo así. O karate. No recuerdo que arte marcial era. Porque sé que había patadas. Pero no recuerdo si era chino o japonés. Da igual. El caso es que. Esto es lo de menos. Y. Es una información que estoy dando. Que importa una puta mierda. La película tiene un guión bastante prototípico. Lo mismo. ¿No? Trauma. O sea. Se cruza bastante con el giallo. O el giallo. Gialo. Se cruza mucho con el amarillo. Con el. Digo lo de amarillo para. Para no repetir lo de giallo. Pero bueno. Para que no lo sepa. Gialo. Es amarillo en. En italiano. Los expertos en. En la materia. Lo sabrán. Aunque no conozcan la lengua. Lo sabrán. ¿No? Que el giallo. Se llama así. Por la. Por el color de las portadas. De las novelas. Policíacas que había. ¿No? En las que está inspirada. Inspirada este subgénero. Tiene la cubierta de color amarillo. Por eso se llama. Gialo. Entonces. El género. Muy chulo. A mi me gusta mucho. Personalmente. Tiene dos sustos. Esto os lo digo. Para que nos pille. Idem. Pero. Muy bien conseguidos. No es spoiler. Aunque. Como no sabéis. Cuando va a ser. Os va a pillar. Pues con. Con el culo torcido. Nada. Muy salvaje. Motosierra. Desmembramientos. O sea. Ahí. Gore. Esta si no la habéis visto. Es muy recomendable. Vale. Y este señor. Es el encargado. De dirigir otra película. Otras. Pero. Entre ellas. Famosas. Slugs. Muerte Viscosa. La de las babosas. O Lumiacu. Como dicen en mi tierra. Bueno. Seguimos. Hasta ahora. Estaba todo yendo de puta madre. Estábamos hablando de películas guays. Y nada. Ya tenía que venir una. Pues a. A joder la fiesta. Una puta mierda. Titulada. Smiley. Smiley cuando salió. Prometía. Porque tenía. Un asesino. Que es el que veis en la. En el poster. Como muy carismático. ¿No? O gracioso. ¿No? Y dices. Y mal rollero. Esa cara. Emulando un emoji. Tétrico. ¿No? Los ojos y la boca. Como medio cosida. Así. Sin rostro. Pues parecía. Que iba a estar guay. Que iba a ser divertida. Terrorífica. Etcétera. Y nada. Resulta que es un puto tostón. Es una puta mierda. Y. Y no vale para tomar por culo. O sea. No la veáis. Miraros el trailer. Veis al gilipollas este. Aparecer. Así rollo creepypasta. ¿No? Os pega un sustín. Y para casa. A. O a la cama. A la cama. Y a ver si os da algo de miedo. Black Christmas. Black Christmas. Navidades negras. Bueno. Ya hemos hablado varias veces de que Halloween fue la que estaba ya sentando las bases. Las bases. Pero hay una. Primero. Hay una anterior a Halloween que. De la que la noche de Halloween bebe. Bebe. Mucho. Mucho. Y nunca se dice demasiado todo lo que bebe de ella. Hasta tal punto. Que en el poster de Halloween. Hay una imagen que pertenece al poster de Black Christmas. No sé si lo sabíais. Si os interesa más el tema. Me preguntáis en los comentarios. Black Christmas. Navidades negras. En este canal le hemos hablado del remake. O el remake. O el remake. O el remake. O la herejía esa que hicieron las navidades pasadas. Titulada Black Christmas. Ese alegato feminista de mierda. Que hicieron. Que salió como el puto culo. O sea. Hecha. Fatal. Un desastre cinematográfico. Un desastre narrativo. Y un desastre discursivo. O sea. En todos los aspectos. Pero bueno. No vamos a hablar de ella. Si queréis ver lo que opino. Lo tenéis en este canal. Vais allí. Y la escucháis ahí como me cebo con ella. Sin embargo. Bob Clark. El director de otras grandes películas. Como Children Shouldn't Play With Death Things. Que en España la tradujeron horriblemente. Como La noche de los muertos vivientes 2. Para aprovechar el éxito de la de Romero. Con la que no tiene nada que ver. Más que salgan zombies. Pero bueno. Cuando la podrían haber titulado. Traducido literal. Los niños no deberían jugar con cosas muertas. Es un título brutal. Es un título cojón. Pues nada. Bueno. Y su película más laureada. Y aplaudida. Que es Porky's. Esta comedia loca universitaria. Gamberra. Porky's. Bueno. Black Christmas. Navidades negras. Es un peliculón. Un peliculón de visionado obligatorio. Para cualquier persona. Ya no solo amantes del cine de terror. Ni el slasher. No. Buen cine. Buen cine. Una película inquietante. También tiene elementos propios del slasher. Llamadas telefónicas. Del slasher. Perdón. Del giallo. Con llamadas telefónicas. Un asesino que no vemos quién es. Con susurros. Y demás. Acosando unas chavalucas. Que están en una residencia de estudiantes. Y bueno. Pues se las va cargando. Es una peli muy inquietante. Muy mal rollera. Hay imágenes super potentes. E impactantes. Una similar a la que se ve en la portada. En este póster que estáis viendo aquí. Y que la recomiendo. Con mucha fuerza. Y mucho cariño. ¿Por qué no? Es una película deliciosa. No es tan navideña como el título promete. Pero quiero decir. No desprende ese espíritu navideño. Más allá de algún atrezo que hay. No es como. Mi amada y querida. Silent Night. Deadly Night. Que es una de las películas navideñas. Por antonomasia para mí. Pero bueno. La Christmas. Muy buena. Muy buena película de terror. Muy buena película de asesinatos. Y. Y nada más que decir. Bueno. Salen. Olivia Hussie. O Hussie. Hussie. No sé cómo se pronuncia. Una chica muy guapa. Que interpretó a la Virgen María. En el Jesucristo de. De Cefirelli. Y bueno. También en películas de terror. La hemos visto. Ahora que me está viniendo. Es que como improviso los vídeos. No los preparo. Es lo que me viene al momento. La película de It. Del año 90. La de Tommy Lee Wallace. Interpreta a Audra. La mujer de. De Bill Denbrough. El protagonista. El escritor. Pues en It. El payaso asesino. Sale esta chica. Esta actriz. Y aquí pues. Unos casi 20 años. Antes. Una chavaluca. Estaba allí. Y sale John Saxon. También. Tienes a. Tenemos a Margot Kidder. La novia de. Superman de Christopher Reeve. ¿No? Y nada. Pues muy guapa. Es una peli muy buena. La disque. El mutilador. El mutilador. Bueno. Ahora vamos con las flojas. Una película. Que bueno. Para ver un rato. Típica de mi club. Super barata. Super cutre. Pero. Tiene alguna escena. Algún asesinato. Yo no os diría. Como en otras que os digo. Tenéis que verla. Tenéis que verla. No. Esta es en plan de. Bueno. Más. Ni ir a verla. Ni huir de ella. Pero si os topáis. ¿Por qué no? Pues bueno. La tenéis ahí a mano. O sois completistas del género. Pues la veis. Eso sí. Hay. Bueno. Hay unos cuantos asesinatos. Que están chulos. Ya veis. En el póster. Viene con espada. Con una. Con un. ¿Cómo se llama? Un. Esto. Joder. El pic. No. No sé. Como se llama la herramienta esta. De. De. Coño. Un. Un. Sí. No. La orca. La orca. Se llama. Joder. Con todo. No. Con hachas. De todo. Ganchos de estos. Y hay una escena que es un descojono. Que me acuerdo yo. Porque me dejé. Me dejó flipado. Hay un chaval que está ahí. Con una chavala. Que parece que se la va a triunfar. Que está medio despelotándose. Y. Y la tía. Cuando están a punto de. De consumar. El acto. Ella le dice que. Que está un poco nerviosa. Que tiene que. Que vaya a cerrar una puerta. O no sé qué. O. A ver si está no sé quién. Por ahí. Uno de los amigos. Dice. Venga. Y si. Y si lo haces. Vienes aquí. Como que follamos. ¿No? Le da a entender. Y el tío se pone nervioso. Y dice. Ay. Dios mío. Ay. Dios mío. Y empiezan a acelerar la imagen. En plan Benny Hill. Y con una música así. Rollo. Bodevil. Y empieza a vestirse a toda hostia. Claro. Estaba medio desnudo. Se pone la ropa. Y sale. Sale corriendo. ¿No? Pues. Con las ganas de hacerlo a toda hostia. Para. Poder follarse a la tía. ¿No? Y bueno. Me hizo mucha gracia esa escena. ¿No? Porque era por la puta cara. O sea. Acelerado la imagen. Y la hostia. O sea. Un descojono. Bueno. Mutilador. Fade to Black. Protagonizada por Dennis Christopher. Quiero destacarle. Porque ya que he nombrado a la película de It. Del payaso. La de Stephen King. El año 90. Pues aquí el protagonista de esta película. Es quien interpreta a la versión de Eddie Kaspraff. En adulto. Eddie. El personaje este. El asmático. El hipocondriaco. ¿Os acordáis? Los que habéis visto It. Pues el año 90. Interpreta a ese personaje cuando es adulto. Esta película es una gozada. Bueno. El póster ya veis. Que es una delicia. Es. Es para. Es de paja. ¿No? Es para. Bueno. No se vaya a decir. Guarrerías. Pero. Que es una gozada. ¿No? Sugerente. A tope. Además no poder. Fade to Black. Fundido al negro. Pues va de un tarado mental. Que vive con la madre. Está hasta los cojones. Es un cinefilo de la hostia. ¿Y qué le pasa? Que. Está tan tarado. Que bueno. Que se dedica a matar a la peña. Disfrazado. Interpretando escenas de películas que va viendo. Pues una de Drácula. Otra de Pistolero. Aquí vemos la momia. O sea. Es una pasada de película. Esta es recomendable. Es una película muy original. Muy oscura. En el sentido de. Bueno. En dos sentidos. Porque. Frecuentan lugares lúgubres. Con claroscuro. Sombras. Y el tono de la película. ¿No? Es una película. Que pertenece a una época. Pues. Turbia. ¿No? Es como muy. Underground. ¿No? Está de puta madre. Muy recomendable. Apuntarla. ¿Eh? A verla. Wow. Wolf Creek. ¿Quién dice que. Que no hay películas. Buenas del 2000. Para adelante. Bueno. Hay gilipollas que dicen. Que hasta del 90. O del 80. Bueno. Gilipollas hay en todas partes. Y películas buenas. En todos los años. Y Wolf Creek. Es un gran ejemplo de ello. Tanto la primera. Como la segunda. Porque tienen. Una secuela. Y no solo tiene una secuela. Tiene. Dos temporadas. De una serie de televisión. De unos seis capítulos. Cada temporada. Que son. Bueno. No son tan buenos. Como la película. Voy a hacer una. Porque además. Los acabo de ver recientemente. Haré una review. De ellos. Así que voy a centrarme. En la película. Bueno. Comentar la uno. Pero bueno. Las dos. Son una pasada. Un asesino. Muy muy carismático. El. El personaje. Mick Taylor. Es una película australiana. Situada en Australia. En el outback. En el interior de Australia. Todos esos desiertos interminables. Todos. Kilómetros. Extenciones. A la. Kilómetros a la redonda. Sin población. Sin nada. Pues donde este. Hijo puta. Se dedica a pillar. A los campistas. Y. Torturarles. Y matarles. Porque si. Porque el es así. El personaje es. Muy divertido. Mucho humor negro. Porque de primeras parece un tío normal. Simplemente rudo. Un tío de. Con cojones nada más. Y con su sombrero vaquero. Y su camisa de cuadros. Pero luego es un sádico. Y un hijo de puta. Y la película es mal rollera. Es. Muy recomendable. El director es bastante interesante. Greg McLean. Dirigió luego también una película de cocodrilos. Llamada Rogue. También en Australia y tal. Sabéis que en Australia. Los cocodrilos también tienen un tamaño. Bastante. Respetable. Pero bueno. A lo que voy. Wolf Creek. Un slasher. De visionado obligatorio. Es una película muy bien rodada. No es broma. No es una gilipollez. No sé. Se toma muy en serio a sí misma. Está muy bien filmada. Con unos medios. Bastante bien aprovechados. Y. Como pueden hacer. Muy buen talento. A la hora de componer planos. A la hora de narrar. El guión. Etcétera. Yo la recomiendo. Con mucho cariño también. Como siempre que os lo recomiendo. Lo hago con corazón. Lo hago con cariño. Bueno. La noche de Halloween. Aquí. Podéis ver en este póster. Lo que os decía yo. En lo de. Lo de Black Christmas. Lo tenéis aquí. Este guiño. Y. Si no lo encontráis. Me lo preguntáis. Y os lo diré encantado. En los comentarios. En los comentarios. Bueno. La noche de Halloween. Que nos ha dicho. La noche de Halloween. La han metido aquí. Pues porque. Para que no me toquéis los cojones. La han metido la noche de Halloween. Bueno. Aquí está. Una película. Obra maestra. Con muchos errores. Sobre todo. Sobre todo a día de hoy. Lagunas de guión. Detalles sin sentido. Pero. Que se los vamos a perdonar. Yo nada más. Lo saco a relucir. Cuando viene la gente. A decir que John Carpenter. Es un genio. Y sus películas son perfectas. No. No son perfectas. Casi ninguna película. Es perfecta. Y esta no va a ser. Una excepción. De hecho. Es de las más imperfectas. De John Carpenter. Seguramente. Dentro de las más laureadas. ¿Vale? Pero. De aquí. Ha surgido. Mucho. 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 De ver cine de terror. A esta película. No solo es láser. Sino el cine de terror en general. Es una obra maestra. En el sentido literal de la palabra. Muchas gracias. The Town That Threaded Sundown. Esta la titularon en español. De terror al anochecer. O algo así. O al atardecer. Bueno. Mirar el asesino del poster. Fijaros. En este asesino. Pues se nos adelanta un poco. El look en general. A lo que. Fue Jason Borges. En. Viernes 13. Segunda parte. Aquel saco de patatas en la cabeza. Pues. De aquí parece estar sacado. Muy inspirado. Al menos. Directamente. Es una película. Que se adelanta. A todo esto de los asesinos en serie. Como el concepto de slasher. Como. Como su género cinematográfico. Pero. Pero aquí está. También. Una película que podría inscribirse perfectamente. Porque se trata de un asesino en serie. Que asolado un pueblo. Un pueblecito ahí. De tercera arcana. Y nada. Pues. Ahí. Ahí está el asesino. Hay. Es una investigación policial. Bastante lenta la película. No hay gore. Alguna escena. Hay una escena original. Al final con un trombón. Como asesina a una chica. Ojalá asesino. Y. Una escena bastante. Bizarra. Que con un trombón. Pues la va. Asestando varias puñaladas. A ritmo de soplido. Y. Casi. Como una emulación. De lo que podría ser. Una violación. ¿No? Que cada puñalada. Una penetración. Pero bueno. Esto ya. Para los. Semióticos. Y analistas. Para que flipen. Se flipen con ella. Y saquen algo ahí. Una doble de octubre. Por cierto. La anterior película. Tiene un remake. Hay un remake. Que yo no he visto. No sé qué tal estará. Pero bueno. Otra película de navidad. Christmas Evelyn. En España. Titulada como. Navidades infernales. Es una película que a mí me encanta. Me gusta mucho. Porque retrata. La psicopatía. Y locura. Del asesino. Desde un plano. Casi subjetivo. No es a través de sus ojos. Pero sí. Tenemos su mirada. Acompañamos toda la película. El proceso de. De locura. Que. Que lleva al protagonista. A cometer esos actos. Y. Como. Deriva en. En todo. ¿No? Con invertirse en un. Papa Noel. Él acaba. Metiéndose en el pellejo de. Santa Claus. Un hombre que trabaja en una fábrica. De juguetes. Y demás. Y se acaba volviendo. Tarao. Y cree que es Santa Claus. Y va a castigar a los que. Se portan mal. ¿No? Se adelanta un poco. A. A esa idea de. Silent Night. Deadly Night. Noche de paz. Noche de muerte. Pero no tiene nada que ver. Al fin y al cabo. Son películas muy distintas. Muy diferentes. Y tiene un final. Bizzarrísimo. Y delicioso. Me encanta. Es uno de mis finales favoritos. El de esta película. Es mágico. Es entrañable. Es adorable. Muy recomendable. Y lo dicho. La película. Tiene. Tiene un ritmo muy guay. Y un punto de vista. Pues muy molo. Como ya os he dicho. Acompañar al protagonista. En ese proceso de conversión. Leyenda urbana. Una de las explotaciones de Scream. Bueno. No estaba mal. Coger una premisa. Vamos a hacer algo original. Pues un asesino que mata. En base a las leyendas urbanas. No hay más. Ya está. Como veis. El típico póster de años 90. De jovencitos ahí. En plan modelo. Y nada sugerente. La verdad. Una puta mierda. Esa moda de poner los pósters así asquerosos. Y bueno. La película estaba bien. Era entretenida. Querías ver una película. Un Slashers noventero. Pues este es uno de los buenos. Ya está. Y ya está. Y eso es. Por hoy. Lo mismo. Si comentáis mucho. Si ponéis cositas. Y demás. Os traigo una tercera entrega. Pero tenéis que suscribiros. Compartirlo. Comentar. Ayudarme a hacer crecer el canal. Que es como más nos divertimos todos. ¿Verdad que en los directos no lo pasamos muy bien? Pues eso consiste. ¿Vale? Venga. A la, a la, a la, a la.